Alfonso Romo, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como jefe de gabinete, se reunió en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Nuchin. Stephen Nuchin. Y el libre comercio de América Latina van por buen camino. Asimismo, Donald Trump indicó que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido todo un caballero.